Bueno amigos, ¿qué creen? Que nos corren del palmar y ahora ya estamos de aquí en el huracán. La jugada se dividió, no sé a dónde se hayan ido las demás parejas. Entonces, ya se hizo aquí la jugada. Ahora está jugando la yegua de compañero con el amigo Vallarta, para Fabricio y Gael. Bueno, pues ya va una cero de 25 amigas. Sí, igual. Ah, que si le da bien el Vallarta, mira. Pero acá hay galletas también. Se picó. Llegó. Sí, igual. Se le picó. 3-0. Dentro. No le he hecho ahí, ¿eh? Fuera. Para que juega, comes y vas a jugar ahorita. Ahí está el Josecito, ¿eh? Quiere pelea. Así, como se traje allá. Ahí está el consejo. Aquí está, aquí está el consejo. No lejos. Sí, más allá. Y así, mi Oppo. Sí. No lejos. La grassroots. es un albur este piso y dejó todo el espacio dentro ah no más dentro 5-3 ¿Ya vieron? ¡Vamos! 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 7-3 ¡Otra vez! ¡Vamos! 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 Diez, ocho Era Tira muy feo Acá atrás, 11,8 Sí, igual Era bien cabrón Afuera 9,11 Ja, ja Ha, ha, ha Tira muy feo 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 Ah, mames, pinche raspadota. Sí, se vio luego, luego. Es lo que más jugaba. ¿Cuál camacho? ¿Cuál camacho? ¿Cómo quien tiene la espalda, este, camacho? ¿Un muerto? Menos. Ole. Ahora sí la levantó, chingón. Parejos a nueve. ¿Cuál camacho? ¿Cuál camacho? ¿Cuál camacho? ¿Cuál camacho? ¿Cuál camacho? Sí, Gael está jugando bien. ¿Cuál camacho? Ole. Ah, no entró. Falta. Otra. Seguí igual. Seguí igual. Llevan 13-9. Llevan 13-9. Seguí igual. ¿Me piensas también jugo de arriba? Mami. Jaja. No manzamos. No manzamos. No manzamos. Tome. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quince y diez, de veinticinco tantos Ase pico ¡Uuuh! ¡Aco! ¡Venga! ¡Estás llevando a tres, moreno! ¡Aca! ¡Aaah! ¡Falta! ¡Falta! ¡Quince! ¡Ale, Lala! ¡Falta! ¡Esa es, hermano! ¿Qué te cuesta hacer? ¡Esa es! ¡Quince! ¡Falta! ¡Falta! ¡Ale! Catorce, quince, señores. Un acero de doce. Digo cero, cero de doce. Igual. Dentro. De doce. Dentro. 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 No llegó Ese güey se resbaló Llegó el 3 al 4 Llegó el 3 al 4 Llegó el 3 al 4 Llegó el 2 al 5 Llegó el 3 al 5 Llegó el 4 Llegó el 3 Llegó el 4 Llegó el 4 Seca, se hace feo. Seca, se hace feo. Ay, que pinche Fabricio. Ay, que pinche. El pancho. 0-0 de 15. Un coche. Oye, que pinche. Seca, se hace un coche. Oye, que pinche. No. 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 No, 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 no. ¡Vamos! 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 Buenas, buenas, pica. Seis dos de quince. Cuarenta minutos. 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 Oyeron 11.5 de 15 de 15 de 18 de 18 de 18 de 18 de 21 de 29 de 21 de 21 de 24 de 25 de 25 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!